Hola, buenas noches. Aquí en la cancha de Palmaseca acaba de terminar Deportivo Cali 2, Alianza Petolera 2. Y me preguntan, como la canción de Alex de Castro, ¿a qué juega el Deportivo Cali? ¿Cuándo convencerá con su fútbol? El empate lo debe a obra y gracia del Espíritu Santo, a que hoy, seguramente en el Día de la Madre, el Todopoderoso quiso ayudarle al profesor Cárdenas hoy, porque tiene una suerte loca, una suerte linda, que quisiera yo tenerla en la vida de la suerte de Cárdenas. Pero profesor Cárdenas, qué feo juega el Deportivo Cali, qué mal parado el Deportivo Cali. El Cali de Cárdenas nunca me ha gustado, pero el de hoy particularmente ha sido terrible. No ganó Alianza Petolera porque no supo definir, el Cali en defensa terrible, lentitud pasmosa, los volantes de marca mal parados, lo tomaban siempre regresando mal al cuadro verde y blanco, y eso causó que Petolera desperdiciara una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ocasiones de ganar y sacar el triunfo por completo en el estadio de Palma Seca. Preocupante situación de un Cali que no aprende a jugar el fútbol bien, teniendo con qué hacerlo, no lo hace, los laterales aún no progresan, no producen, y el sistema defensivo es un tema complejo que le permite al Cali dudar hoy, y sus hinchas hoy se preguntan, ¿es conveniente clasificar? Hoy no está clasificado. Y él le da otra pregunta, profesor Cárdenas, usted se comprometió con su hinchada a clasificar al Deportivo Cali, restando tres jornadas. Resulta que no cumplió. El Cali creo va a llegar a la última jornada con angustia para el tema determinante de saber si está en el grupo de los ocho mejores de Colombia o no. Qué feo juega el Cali, qué mal juega el Cali, qué mal parado el Cali del profesor Héctor Cárdenas. Buenas noches.